Hola, ¿cómo está familia del blog centroamericano? ¿Cómo cada semana con mi compañero, mi cómplice de actividades, don Gabriel Tiul? Estamos pues obviamente en fecha FIFA, en semana de amistosos, y por supuesto también con un partido importante porque es el primero de cuatro que tendrá Guatemala previo a lo que será la Copa de oro. Así que mi estimado Gabriel, vaya semana la que tenemos, vaya tema los que tenemos esa semana, por supuesto, de acuerdo a los resultados que te consigan en esta serie de amistosos previo a Copa Oro. Así es, Cristian, muy buenas noches para todos. Estamos acá muy pendientes porque como hemos venido platicando, los equipos también están preparándose con algunos fogueos, ¿no? De cara a la Copa Oro, que no solo es la Copa Oro como tal aislada, sino es ver un parámetro de dónde estás parado de cara a lo que viene más adelante, que es posibilidad de ir a Copa América, la propia eliminatoria mundialista, la Liga de Naciones, en fin, hay muchas cosas en juego y yo creo que por esa razón esta vez la Copa Oro tiene una, por lo menos para la gente del área centroamericana, una expectativa diferente y un parámetro a medir diferente, ¿no? Exactamente, hay mucho que decir, escuchaba a colegas de México con distintas opiniones, mucha gente le parece poco, no le sabe a poco esta misión ante Guatemala, ayer hablaba también con un colega de Fox Sports, Fernando Schwarz, y me decía que él veía, de hecho, que Guatemala tenía más trabajo de base que México, porque este equipo no es obviamente el que estará en Liga de Naciones, en Copa Oro, y por supuesto, poco han tenido que hacer de la mano de Diego Coca, así que él decía, bueno, yo creo que Guatemala le puede sacar más provecho a lo que es este partido amistoso, pero bueno, Mazatlán, primera vez que recibió un juego de la selección mexicana de fútbol, los precios, me comentaban también, subieron, o bueno, o por esta oportunidad, por lo que fueron más caros y la gente me estaba protestando, pero ya hablando no del amistoso en general, sino hablando específicamente de lo que es la convocatoria de Guatemala, hoy aparecía Matán Peleg, no sé si abriendo una caja de Pandora, no sé si también, como dicen, haciendo ruido en el hormiguero, pero él en redes sociales se desahogaba y decía momento, momento, yo no es que no pueda ir con la selección, no es que mi club no me quiera prestar, simplemente nadie me ha convocado, pero yo estoy listo para ir, pero ante todo, siempre la selección nacional estará primero, yo eso es lo que entiendo, no sé si es lo que quiso decir, no sé qué lectura le das al mensaje que pone en redes sociales Matán Peleg. Sí, yo creo que primero que nada, siendo muy franco, y eso es lo que se quiere, a veces la federación a través de su departamento de prensa, en donde hay un buen amigo al que yo tengo mucho cariño, que es Alex Argueta, son nebulosos y no son lo suficientemente transparentes en cuanto a dar a conocer qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y en ese sentido, sí, leí las declaraciones de Matán Peleg, mira, para empezar, no es un muchacho fuera de serie, ni cerca, sino estuviera jugando con la selección de Israel tranquilamente, ¿no? Me parece que es un muchacho cumplidor, correlón, creo que por el simple hecho de estar jugando en una selección que compite en Europa, tiene el signo de interrogación como beneficio de la duda, ¿no? Ya vino en el pasado y no es un muchacho fuera de serie. Ahora, con lo que tenemos en Guatemala, yo creo que puede competir, puede competir por un puesto. Lo que pasa es que a veces un sector de la prensa, mi querido Cristian, da por sentado que Matán Peleg o Chincota en su momento o Arquímedes, simple y llanamente con el hecho de jugar fuera de nuestras fronteras, ya tienen harta obligación de ser convocados y eso no es cierto. A veces no juegan, a veces no les va bien jugando. Tal vez la única excepción que yo te diría en la que yo estoy de acuerdo se llama Nikolas Hagen y se llama así porque no tenemos muchos porteros con las condiciones de él, pero prácticamente a Nikolas lo borraron del mapa a los noruegos hace ya cuatro o cinco meses. Es que no va ni al banco, ¿me entiendes? Entonces, pero ¿cuál es la conclusión? Según yo pude traducir, gracias a la inteligencia artificial, que Hagen no va a continuar, entonces que no tenía sentido para el Hamcam estarlo poniendo de titular domingo a domingo, si no va a continuar, no va a renovar. Tiene mucha lógica, ¿no? Para nosotros nos hace ruido porque mejor que esté chamusqueando aquí en Guatemala y que tenga ritmo y no que esté allá totalmente parado. Pero yo creo que eso es lo que pasa. Entonces, ala, no llamaron a, pues si no lo llamaron, no lo llamaron, es porque no anda, ¿sí? Como por el otro lado, yo sigo insistiendo que rayos está haciendo el Chucho López en la convocatoria, por Dios, es que no tiene nada que hacer. Te adelantaste un poquito al tema o al seguimiento de esta conversación y bueno, yo creo que yo siempre he dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Siempre el entrenador, el director técnico tiene precisamente un librito táctico, tiene una idea de juego y, por supuesto, llama a los jugadores que supuestamente encajan más dentro de esa idea de juego. El caso de Chucho López es que viene de lesiones, no ha jugado, no tiene equipo y uno dirá, bueno, ¿por qué lo están llamando? Hay dos cosas que creo que pueden vertirse o quizá lo que causa un poquito de escozor. Uno, la gente puede decir, ¿por qué Chucho López sí y Matán Pelec no, que está jugando, ¿no? Que acaba de ascender a la primera división de Israel, que también hay que decirlo, no es una liga élite en Europa, partiendo de ahí también. Otra gente dirá, sí, porque es mexicano o de recientes mexicanas lo está protegiendo. Y en descargo a eso, yo creo que también se puede decir, bueno, pero el que le llamó Pamarini, o sea, él fue el que lo trajo al proceso de dirección. Entonces, hay como cosas que creo debería de preguntársele directamente a Luis Fernando Tena acerca de esas convocatorias y conociendo a los entrenadores cómo se manejan, yo creo que lo que podría decir, lo que podría comentar es, bueno, tengo una idea de juego, él le encaja ahí, por ejemplo, o segundo, lo quiero rescatar porque sirve para mi proyecto, punto. Esas dos razones creo que son las que pueden privar, jugando un poquito a la Divino, un poquito al adogado del diablo, pero sí, la verdad que causa sorpresa que un jugador que no tiene actividad, un jugador que realmente ha venido de más a menos, porque hay que decirlo de esa manera, pues estén en la convocatoria y vaya a México también y no esté un jugador que viene en ritmo y que por supuesto viene consiguiendo cosas interesantes en una liga europea como la israelita, que repetimos, no es élite, pero está en Europa, a otro ritmo, que ya es importante. Sí, por eso decía que tiene todo el derecho la gente de pensar que es una posibilidad, que se le puede convocar, que ya demostró, pues no demostró mayor cosa, de otra manera sería un indiscutible. Es más, la gente está más a la expectativa, si me lo preguntas, de qué va a pasar con Herrera, ¿no? Aarón Herrera, el jugador que está ya disponible prácticamente para ir a Guatemala y que más o menos se puede desenvolver en esa posición como marcador por derecha y que tiene otro tipo de características, ¿no? Es más, te diría que si Aarón pudiera o estuviera disponible, lo hubieran convocado, pero no está para esta ocasión y yo creo que eso es lo más relevante, que paulatinamente se le va abriendo competencia a jugadores como Matán Peleg, en su momento Chincota no tenía competencia y aún estando en la cuarta categoría del fútbol alemán, vino, se ganó un puesto y creo que el tipo cumplió hasta donde pudo. Perdón, se nos escogaba por ahí el switcher, todavía no, todavía no, el Están no lo tiene al rato, vamos a escuchar el Están no lo tiene en conferencia de prensa. Sí, lo decía lo de Chincota, yo creo que, yo recuerdo de hecho un amigo que vive en Los Ángeles, que a veces también nos ve y nos está viendo, pues a don Enrique Gutiérrez, un abrazo, un saludo. Él fue a hacer una serie de reportajes a Alemania, previo al Mundial de 2006, y él fue el que encontró a Chincota cuando era pues un jovencito, y recuerdo que era papá alemán, mamá guatemalteca, si no estoy mal, vas a hacer la fórmula, y yo te estoy muy honesto, nunca pensé que fuera a ir a la selección, porque era, en ese tiempo era un adolescente, ¿no? Que estaba tratando de meterse, creó unas ligas inferiores, algo así era el tema, pero sí llegó a la selección y se retiró joven también, yo creo que no encontró la motivación suficiente para mantenerse dentro de esta profesión, y ahora pues yo creo que desde que llegó a Marín y empezó a buscar a debajo de las piedras, ¿quién podría llegar al fútbol guatemalteco? Lo hizo con Darwin Lomb, que también le confía mucho lo de Guaxelajú, lo hizo con Matán Pelec, lo hizo con Chucho López también, y ahora pues también le siguió la huella, pues, Luis Fernando Otena, que vamos a escucharlo un poquito más adelante, hablándonos de la situación de Nathaniel Méndez-Lein, pero bueno, eso creo que es más o menos la radiografía que podemos hacer de lo que está pasando en la selección guatemalteca. Pues sí, ahora mismo sí, da gusto que un tipo como Rubio Méndez Rubín haya hecho doblete del fin de semana con el Real Salt Lake, que esté teniendo minutos Arquímedes Ordóñez, yo creo que todo eso es importante, porque no se trata sólo de que están en Estados Unidos o están en la en la liga segunda de España, no, 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 se trata de que tengan minutos, que tengan roce, que quemen etapas, y que cuando lleguen a selección, inmediatamente detectes la diferencia, en cómo se paran, cómo pelean un balón, cómo centran, cómo le pegan a la bola, yo creo que esos gestos técnicos son bien importantes que se tengan de manifiesto para una selección nacional. Exactamente, en conferencia de prensa habló Luis Fernando Otena en Mazatlán y tocó el tema de Nathaniel Méndez-Lein. Antes, les comento que la próxima semana aquí en Las Vegas tendremos pues la final de la Nations League, está Panamá, está Canadá, Estados Unidos y México. ¿Por qué menciono esto? Porque nos saluda don Carlos Sandoyas desde Panamá, un abrazo al pueblo panameño, ojalá que les vaya bien en esta final de los mejores cuatro de CONCACAF en la liga. Acaban de salir campeones dos panameños aquí en Guatemala, por cierto, sí, Jonathan Morán y el Chepo Calderón. Bueno, pues llegan embalados, no, a esta esta liga de naciones, sacando la cara por Centroamérica o por CONCACAF, no, que siempre está como luchando contra el poder del norte, ¿no? En este caso, tres elecciones que ya están calificadas a la próxima Copa del Mundo, como son México, Canadá y Estados Unidos. Habló en conferencia de prensa Luis Fernando Tena y esto dijo de Nathaniel Méndez-Lein, que yo por el tono en el que lo dice, creo que sí va a jugar la Copa ahora. Muy avanzado su proceso de sacar los papeles, que no es tan complicado porque su mamá nació en Guatemala, entonces lo más probable es que venga pronto a Guatemala, que van a finiquitar el papeleo y es muy probable que vaya con nosotros en la Copa de Oro. Gracias. Bueno, ahí las palabras del del director en jefe del mero mero en este momento de la selección guatemalteca Luis Fernando Tena, hablaba personalmente ante la prensa mexicana y respondía a la interrogante acerca de Nathaniel Méndez-Lein, que se le ha visto muy pues en su rol, ¿no? Ayer veíamos también, compartíamos una imagen de él con la camiseta de Guatemala, que alguien subió en Facebook en unos diseños muy bonitos que hace un chico El apellido Álvarez, es muy muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, no sé si es asumo que es ilustrador, no sé si pues Sí, pero además es muy creativo, es que no es solo de ilustrarse, no es muy creativo. No, 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 claro, te digo entonces vi sus diseños muy excelentes, la verdad que que tremendo arte y obviamente no se pudo resistir Nathaniel y lo compartió en redes sociales y aparte de compartirlo porque es una pues una una un diseño muy bien hecho, yo creo que también nos dice el compromiso que él tiene ya de jugar con Guatemala y eso lo hablamos aquí también y te lo he dicho y mira, no no quiero hablar con el periódico bajo el brazo, puede que me equivoque pero creo que ese chico sí le puede dar algo diferente a la selección, si viene comprometido, si viene obviamente a aportar lo que puede, lo que hemos visto que puede dar, es un tipo que sí marca diferencia porque es veloz, es alto, es un tipo que jugar por afuera, que obviamente son las cosas que 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 adolece la selección y cuando uno ve gente como Río Rubín, que empieza a entrar en ritmo, como Arquímides, que yo también no soy Kimi Lover, pero sí creo que es un tipo que cuando está enrachado puede ser peligroso y además es un tipo que está joven, que te puede salir para dos eliminatorias además, entonces yo creo que llegando a Nathaniel se puede armar un un bloque ofensivo bastante bastante curioso y si Oscar Santes está también a la altura y está enrachado, creo que puede pues podemos pensar en que en tener una ofensiva de respeto al menos a nivel regional. Sí, sobre todo si se da ya, ¿no? Lo de Méndez Lane, porque si no, si no fuera ahora, este Nathaniel llegaría con 32, 33 años, ya ¿pa' qué, no? Pero ahora te digo una cosa también, es un tipo que dime que no tiene nada que perder, es que yo siempre le tengo, no miedo, pero sí siempre le pongo mucho cuidado a la gente, a los atletas que no tienen nada que perder, es un tipo, como dices, que ya tengo 32 años, el mundial es en tres años, tres años y dos, tres años, pues creo que pegar con 35 años a jugar un mundial, en la plenitud de condiciones, lo último que le queda es jugar una copa del mundo, y uno también se pone, se pone en la mente de ese chico, bueno, es la oportunidad que le cayó del cielo de disputar realmente por un boleto, una copa del mundo, o sea, él dentro de su mente no está jugar con Guatemala, así una selección que está ciento y cuánto en el ranking de FIFA, es decir, no está México, no está Canadá, no está Estados Unidos, hay más plazas, es mi oportunidad de jugar una copa del mundo, entonces, yo creo que partiendo desde este punto, es un jugador que sí puede aportar, y por supuesto, te digo, tiene condiciones que creo que le hacen falta a este grupo, y que sí puede marcar diferencia, puede que me equivoque, pero te lo estoy diciendo antes de que pase, porque ya la gente después, no, yo lo dije, no, no, me parece que el tipo sí trae para aportar. No lo sé, no lo sé, no he visto ni medio partido completo de él como para sacar conclusiones, te admiro y te tengo envidia, porque ya viste seguramente mucho fútbol de él, yo no he visto ni medio tiempo como para sacar conclusiones de Nataniel. Primero, lo primero, Cristian, que los papeles estén en orden, y luego platicamos, ¿verdad? Bueno, ya lo decía también el Fernando Atena, que bueno, que es adelantado, que obviamente la mamá es guatemalteca, y por eso yo creo que no es lo mismo naturalizar a alguien que es extranjero y que vive en Guatemala, a alguien que tiene, pues obviamente un ligamen directo con el país, o sea, te digo, no soy abogado, obviamente. No, 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 lo entiendo, lo entiendo, los procesos se acortan muchas veces, ¿verdad? Exactamente, y mira, te digo una cosa, no he visto partidos completos de Méndez Lane, pero yo creo que cuando, vos sí hemos visto mucho fútbol, ¿no? Y hay jugadores que con el simple hecho de verse cómo se amaran los zapatos, cómo decir si es bueno o no, entonces a eso me refiero, y pero sí he visto también mucho fútbol de Guatemala, y te puedo decir que el tipo marca una diferencia, yo creo que ahí está también. No es tanto lo que tiene, sino lo que falta también. Amanecerá y veremos. Exactamente, pero bueno, ojalá, ojalá que se dé para la Copa Oro, la verdad que creo que sería una buena incorporación, y sobre todo también porque, como repetimos, es un, es una persona que no tiene nada que perder, o sea, yo creo que sí puede marcar diferencia, pero bueno, mira, como te digo, hay que hablar antes, porque luego si le va bien, entonces yo lo dije, si le va mal, yo voy a poner el pecho a las balas, a mí no me importa, me puedo equivocar, me he equivocado muchas veces, he acertado también unas tantas, pero ahora por eso te digo, yo creo que el tipo sí, sí trae para dar, pero bueno, mañana juegan contra México, que es una selección que llega con equipo alternativo, a la gente no le gusta esa palabra, pero sí, me explicaban también que es alternativo porque hay varios jugadores que no van a estar ni en Copa Oro, ni Liga de Naciones, y que van únicamente para estos dos partidos, para jugar contra Guatemala y jugar contra Camerún. Hay que recordar, y tampoco es un secreto, que México es una de las selecciones que más factura a nivel mundial, más que Brasil, más que Argentina, porque realmente pues tiene pues una afición que es bastante, bastante fiel y que siempre invierte en su selección. Sobre todo que es multitudinaria, yo creo que no podemos perder de vista eso, Cristian, es multitudinaria, es demasiada gente, entonces así como hay detractores, también hay muchos leales y van a arropar. Ahora, dame cinco nombres de jugadores top de México que no están en esta convocatoria y que pueden estar a ver. que no pueden estar, que están en esta... Chucky Lozano, a ver, ¿quién más? Chucky Lozano, Tecatito, 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 llevamos tres. Tampoco es la Henry Martin en la selección. Henry Martin está convocado. ¿Se ha convocado? Bueno, no lo vi. Sí, sí, sí. No tengo la convocatoria aquí. No tengo la convocatoria. Es que te pregunto esto, porque si vos, no te acordás de cinco top, por favor, que no nos vendan humo también, que es un equipo alternativo, por Dios. No tienen 40 estrellas en Europa, hombre, que no fríen los mexicanos, por Dios. ¿A quién tienen? ¿Ah? Si el que la anda rompiendo más o menos en Europa es Jiménez, que es del Feyenoord, que acaba de salir campeón. Y está en este listado. Entonces, ¿a quién están escondiendo? Tal vez están escondiendo a uno que penosamente se convirtió en fantasma como Raúl Jiménez, pero de ahí, después, ¿a quién? Es que esa es la pregunta. Por eso es que nosotros debemos ser muy equilibrados al momento de contarle a la gente por qué es un equipo alternativo. Yo te digo, si tienen 14, 15 de un nivel superlativo en Europa, pues, hombre, está bien. Pero ¿a quiénes tienen? Por Dios. ¿Pero a quiénes te gustaría que estuviera ahí? No, no, no tengo la menor idea, porque yo de verdad que no estoy preocupado por el fútbol mexicano, de ninguna manera. Pero la pregunta es, si este es un equipo alternativo, entonces dime ¿quiénes faltan del nivel superlativo talla mundial? ¿Quiénes faltan? Está, bueno, en esta selección está delanteros importantes, Henry Martín, Raúl Jiménez, Eric Sánchez, Alexis Vega, Ariel Antuna, Roberto de la Rosa, Santiago Jiménez, que creo que es la incorporación que todos nos están esperando, que es el hijo del Chaco Jiménez, o Ciel Herrera, también está en la delantera, Medio, Seccion Álvarez, Roberto Alvarado, Alan Cervantes. Ah, mira, sí está Álvarez, por ejemplo, ¿no? El Sebastián, pero mira, esta convocatoria es, no única, o sea, hay varios de esas convocatorias que no van a estar contra Guatemala. Jesús Gallardo, Diego Lainez, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, esos son los medios, y los defensores son Kevin Álvarez, Julián Araujo, ¿Quiénes no van a estar, Cristian? Omar Campos, Víctor Guzmán, César Montes, Israel Reyes, Luis Romo, Jorge Sánchez, Gilberto Sepúlveda, Johan Vásquez. Por ejemplo, en la portería no va a estar Ochoa, aunque está convocado para los próximos partidos, pero sí estará Carlos Acevedo, que es el portero que están hablando para la próxima eliminatoria. Ok, a eso voy, a eso voy, a ver, ¿quién más? Y luego te termino de dar mi punto. Bueno, ¿quién más falta en este, en esta, en esta, en este listado? Bueno, ahorita no se me viene ninguno a la mente. Ok, está bien, pero eso es un indicio de que, ¿quién falta? Por Dios, que no nos vendan humo de que es una selección alternativa, hombre, es lo que tienen y no hay más. Y si no, y si no los ponen, es problema de ellos, Cristian, ese es problema de ellos, pero son los que están convocados, a eso me refiero. El punto, Gabriel, el punto es, ¿qué selección vamos a ver contra Guatemala? A eso, a eso me refiero. Por eso te digo, es una decisión de coca, es una decisión de coca, pero si dieron el listado y dijeron que era para jugar los amistosos contra Guatemala. Lainez juega en la, esta, este, este partido y contra Camerón, pero no va a Copa Oro, ni tampoco va a. Ok, pero digamos, ¿dónde los utilice después México? Es asunto de México. Ellos dieron, ellos dieron un listado contra Guatemala, y ese es mi punto. Si diste un listado es porque si los usas o no, es lo mejor que tienes, ahora mismo, ¿ah? Ahora vos crees que este partido, ¿a quién le conviene más entonces? ¿A Guatemala o a México? A nosotros nos conviene más foguearnos contra ellos toda la vida, toda la vida. Tenemos que reconocer nuestro papel y reconocer que aún y cuando ellos, dentro del área con que acá son muy competitivos, pero en el resto del continente no, son mucho mejores que nosotros, ¿ya? Entonces a nosotros nos conviene foguearnos con los mejores, y los mejores del área hoy, así no tenga los figurones de otras épocas, son ellos, son los ticos, es Canadá, es Estados Unidos, a nosotros nos conviene más, siempre y cuando, como solemos decir nosotros, los que no jugamos, que se aproveche y se optimice el partido amistoso. Si es para ir a meter el bus ahí atrás, ¿qué vas a aprender? Hay mucho temor al perder y por goleada que el deseo de realmente aprender. O sea que para vos, ¿vos crees que Guatemala jugará abierto? No, 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 por eso te digo, no, 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 ay Dios, no, no, Atena le tiemblan los pantalones y le juega abierto a México, se come ocho, se come nueve, y prefiere, prefiere como hace un año, salir con un cero a cero, con un partido muy regularcito, y que le empatamos a México, que no sirve de ni rosca, que verdaderamente ir a proponer, nos metieron tres muchachos, pero estuvimos ahí, presionamos, vimos que hay automatizaciones, estuvimos viendo a los muchachos que realmente se bajaron, no sé, tal vez yo estoy loco o iluso, pretendiendo que eso va a ocurrir alguna vez, pero a eso me refiero, si igual te vas a comer tres metiendo en la carrocería de atrás, comételos intentando jugar de vez en cuando, ¿no? Ahora, también, ¿qué les, bueno, estamos hablando de que estos amistosos son para Copa Oro, ¿no? Luego viene Costa Rica, viene Venezuela, y viene, ¿cuál es el equipo? Son tres amistosos, ¿no? Antes de la Copa Oro, después de este, son cuatro. Trinidad y Tobago, si no recuerdo mal. Trinidad y Tobago, que creo que también es, creo que es importante también tener parámetros de CONCACAF, que son equipos con los que te vas a enfrentar en Copa Oro, son rivales similares. El punto aquí con México y Guatemala es que yo creo que Guatemala ve diferente a, bueno, México ve diferente a Guatemala porque Tena está al frente de la selección, y yo creo que también puede ser un rival regular previo a lo que es la eliminatoria, porque pues van a requerir amistosos y por supuesto, ahí está una buena relación. Mi punto es que creo que Guatemala también, pues, en la delantera lleva muy poquito, ¿no? O sea, no sé con quién realmente puede atacar o proponer Guatemala. También la importante es... Partamos del hecho que jugamos con un solo hombre en punta, ¿ah? Y a partir de allí empezamos a... ¿Darwin Lom sería o quién sería? ¿Quién? ¿Darwin Lom o quién sería? Darwin Lom penosamente está lesionado, no va, pero si estuviera en óptimas condiciones que todavía está regresando de una lesión, debe ser Oscar Santes, sin duda alguna. Después es muy difícil porque le ponen atrás de él a Galindo, que es como un segundo delantero, pero mucho más tirado atrás, y de ahí lo que le puedan aportar por los costados de repente Cuilapa Magía. Yo quiero ver a un muchacho que se llama Anderson Ortiz, que lo hizo medianamente bien en Guastatoya y que está siendo convocado. Me gustaría que tenga minutos. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. ¿Yo qué puedo esperar? Si el técnico encima de que llama el Chucho López, que no anda jugando a nada, además lo pone, pues entonces ahí sí estamos jodidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos deja nada para la imaginación, ¿me entiendes? Es bien difícil. Se volvió un jugador, si era lento jugando en el América, que se volvió mucho más lento, ¿sí? Yo creo que lo lleva y lo va a poner, ¿eh? Yo creo que sería un experimento para él, pero te digo. Pero es que ya no estamos para estar experimentando, Cristian, por Dios. Bueno, pero es que un tipo que no está jugando, un tipo que no tiene actividad y lo llevas, ¿para qué lo juegue, no? Si no, ¿para qué lo llevas? No lo sé. No, pues sí, puede ser, ¿no? Puede ser. Para darle ritmo, darle minutos. Por otro lado, digo, vos sí hablamos de una perspectiva de fuera. El entrenador siempre tiene en defensa propia decir, bueno, el tipo se presta a mi sistema, tengo una idea de juego para él. Por ejemplo, alguien me decía, ¿no? Que ese delantero es malo, ¿no? Una vez que estaban dos delanteros, uno muy lento, muy alto y otro, pues obviamente más habilidoso. Pero es que el tipo está jalando marcas, está bajando balones, es pivote, le baja los balones al otro. Entonces, dentro de la idea de juego del entrenador, el tipo está cumpliendo una función. Entonces, Chucho López, lo decíamos al principio, tiene muchas vertientes, mucha crítica, pero también en defensa de Tena, que muchos pueden decir que por compadrazgo, por nacionalidad, pues a Marini fue el que lo llamó, lo llamó la primera vez. Entonces, como que no puede. No, 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 yo en eso estoy súper claro, Cristian, tienes toda la razón. Fue a Marini, pero lo que pasa es que vimos una versión del Chucho López jugando en México con América y otra con Necaxa y otra muy distinta jugando acá, ¿no? Un muchacho que se fue perdiendo, que tal vez su principal diferenciador era la pegada desde fuera del área y casi no la utilizó. Todavía hizo un golcito aquí este campeonato desde fuera del área porque esa es su principal virtud. Ahora, es bien difícil juzgar a alguien que tiene una idea de juego ofensiva, Cristian, cuando tu planteamiento de cajón es 5-4-1. Es bien difícil porque estás condenado y condicionado a no tener el balón casi nunca. Ahora la pregunta es, ¿habrá material para jugar de otra manera? No, yo no digo que no, pero en el momento que tengas el balón, debes automatizar tus contraataques, Cristian, es que a eso voy. Yo entiendo que todo el tiempo te refugies. El fútbol es 80% de los jugadores y el 20% del entrenador. O sea, lo mismo, no nos puede gustar algún planteamiento, en este caso un 5-4-1 como lo estamos planteando, pero puede que dentro del planteamiento tenga que funcionar, pero ya llevado a la práctica los jugadores no lo pueden ejemplificar. Y voy a poner un ejemplo que obviamente no tiene nada que ver, está muy distante. Recuerdo una charla de Escolari, ¿no? Cuando dijo, entré al vestidor y encontré platicando a Ronaldinho con Ronaldo, Kaká y Rivaldo. Y dije, ¿qué les puedo decir a estos? Les dije, ¿saben qué? Esa es la alineación. Si hay cambio, les aviso, hagan lo que puedan hacer. Punto. O sea, está pasando una diferencia obviamente abismal. Pero en este caso, los jugadores son los que hacen los partidos. Dale Atena al Manchester City y seguramente hará lo mismo, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo, pero entonces aquí viene otra pregunta de lógica, ¿no? Entonces, ¿para qué pagas 40, 50 y 70 mil dólares mensuales por un técnico si su aporte es tan minúsculo? Esa es la pregunta. ¿Pero el dinero es el dinero es problema realmente? No es que sea problema. Lo que pasa, lo que pasa es que socialmente no está bien visto en Guatemala, como muchas partes del mundo. Cristian, no está bien visto. Es que para eso quédate con un nacional. Entonces, quédate con un nacional, dale 20 mil dólares y chao, pues ya. Entonces, no, ok, vamos a lo mismo, Gabriel, y vos y yo vivimos esa época, así que podemos hablar, pues, estamos hablando entre coyotes de la misma loma, ¿no? Tuvimos a Bilardo, que también ganaba un dineral. Dijimos a brindice que ganaba lo que dice. Pero Bilardo jamás dirigió en Guatemala. Él trajo un carga, un cargabates con mucho respeto porque ya murió. No, bueno, mira, lo de Bilardo, yo realmente le vi cosas importantes como la ENAF. ¿Qué pasó? No habían entrenadores suficientes capacitados para poder llevar ese proyecto. O sea, el tipo, yo siempre he dicho, uno es como cualquier profesional, vos pones sus condiciones y la gente las aceptó. No, él era el asesor del proceso de elecciones y, por supuesto, no tenía por qué estar en Guatemala todo el tiempo. Uno estando allá lo veía de esa manera, pero ya cuando sale ese tomo, pues, el tipo... Lo que pasa es que, claro, eso nos vendieron. Entre la poca transparencia de Roberto Arzu, que nunca la tuvo realmente, eso fue lo que nos vendió. Y te digo, Luján Manera, ¿quién era el otro? Estaba Luján Manera, ya había otra persona, no me acuerdo quién era el otro entrenador que estaba al frente. El equipo me gustaba, ese equipo jugaba bien, ese equipo tenía una idea de juego. Se corta del proceso, mandan a Mincho Monterroso, es un retroceso. Hablando de nacionales, que dice que le den 20 mil dólares, ¿no? O sea, ya tenemos a Mincho. Sí, pero, pero, pero te parece que volvemos a lo mismo, pero volvemos a lo mismo. Si te vas a atrasar 20. No, 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 sí, pero yo creo que está siendo muy drástico, digamos. Yo a Mincho le tengo mucho cariño, en su momento fuimos colegas, fuimos compañeros. Mincho es lo peor. Ahora termino, ¿sí? Fuimos compañeros en Emisoras Unidas, es un tipazazazo. No, yo y nadie más le pidió tres veces la renuncia en San Pedro, en Tegucigalpa. Nadie más. Te lo pongo en contexto para que veas la importancia, que respetes tu profesión y que seas congruente con lo que decimos aquí o lo decimos allá. Fui el único que le preguntó tres veces si iba a renunciar en Tegucigalpa. Correcto, yo estaba ahí. Entonces, pero, ¿por qué cuando estamos hablando de Mincho no nos fijamos en el montón de patojos que llevaba, que había dejado Kenton, y no somos un poco más, este, cautos y revisar un plantel que francamente no competía con nadie? Mira, lo de Mincho, y bueno, yo creo que va, donaría mucho declarar en esta noche, no nos alcanza el tiempo. Tuvo dos oportunidades, una en el 99, después de... No lo hizo mal, salió subcampeón en Costa Rica. Bueno, pero también en el campeonato lo había conseguido brindis, y lo habían conseguido otras personas, es decir, no consiguió nada fuera de lo común. Bueno, pero fue fuera de Guatemala. A ver, yo no estoy defendiendo a Mincho. No lo estoy defendiendo de ninguna manera. Lo que pasa es que... Para que te permita. Luego en su proceso llevó a Edwin Alonso, que él, porque él no es La viejita. Lo sacó del Sejusa. Llevó a otro, Gustavo López, que el tipo parecía modelo de televisión, no se estaba enamorado de él, pero lo llevó. En el 2009 hubo bronca, hasta el pescado Ruiz y el Pando Ramírez tuvieron bronca con él, porque habían cosas internas que no gustaban al grupo. Entonces, si vamos a cosas nacionales, yo creo que también hay pecados importantes. Obviamente, si vas a pegarle, hay que pegarle parecido. No, no, estoy de acuerdo. Le vas a pagar menos. Estoy de acuerdo. ¿Qué hizo? O sea, ¿qué hizo? Hace poco lo sacaron de la sección femenina también por problemas internos junto a esto. Es que eso no está en discusión. Yo no estoy diciendo cosas distintas, muy distintas a las que estás mencionando. Sí, pero yo creo que Mincho, cuando tuvo un plantel competitivo en Centroamérica, compitió. Cuando ya no lo tuvo, simplemente no compitió. Me explico. Mira, en el 99, cuando lo sacan. En el 99, no jodas, en el 99 tenías a Machón, tenías a Rodas, tenías al Pando, tenías al Pescado, tenías al Coyote. O sea, por favor, o sea, tenías un equipo competitivo. Le ganaste a Honduras 2 a 0. La derrota, recuerdo que hicieron una copa en Guatemala, le llevaron a Paraguay, Bolivia y Jamaica y perdieron tres partidos, recuerdo. Luego fue a la Copa de Naciones, se quedó subcampeón a última hora porque le gana a Honduras 2 a 0 en el último partido. Y luego también la gota que ramó el vaso fue cuando operé contra Panamá, que Panamá fue cuando empezó a crecer a nivel regional en el 2000. Recuerdo un 2 a 0 en Ciudad de Panamá, ya no lo dejaron regresar. Y me recuerdo que en ese momento ya hablé con Carlos Miloki, él me dijo ya me hablaron. Entonces, ese tiempo estábamos en el extinto diario al día, me acuerdo, también sacamos al principio que Miloki estaba palabrado cuando llegó Mincho. Dime qué hizo Milok, por Dios. Milok tampoco pasó nada con él. Dime, dime que, salvo el Pocho Cortés, que es el único tipo que ganó algo hace 22 años en Honduras, que han hecho los demás, por Dios, es que que han hecho. Si vamos al casi, casi, porque el otro día dijiste que era el peor entrenador que había llegado a Guatemala, hablando del primitivo Mara Diaga, pero es el que más cerca nos llevó, posiblemente con la mejor generación de los últimos 30 años también, ¿no? Ese equipo, es que mira, te digo una cosa, ese equipo, ese equipo lo movía al pescado, era el mejor tiempo del pescado, como cuando te decía, llevaron un motivador, yo siempre les decía, en broma, yo recuerdo que estuve en esa eliminatoria, fui a Alabama, fui a Costa Rica, y bromeaba con todos y les decía, oye, yo creo que el motivador de este equipo es el pescado, o sea, si está él en el campo, el equipo se motiva, o sea, esas cosas de que te escribas tus, esas terapias que realmente iban al tercer mundo, realmente no tienen nada que ver. Pero Mara Diaga, Mara Diaga realmente, te digo, es un muy mal entrenador, pero era el tipo buena gente. Pero, pero, ¿basado en qué? ¿Basado en qué? ¿Qué cosa? ¿Basado en qué es mal entrenador el primi? Pero, mira, lo eliminó, o se quedó eliminado. No, 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 yo no estoy preguntando cuándo lo eliminaron. ¿Qué estás preguntando? Te estoy respondiendo. Tuvo la mejor generación de Honduras, quizá una de las mejores generaciones de Honduras. Estuvo a dos partidos de calificar al Mundial, y pierde Continental Vago en casa, y luego... Pierde 1 a 0 con 8 pelotas a los tubos. Pero, pero, pero lo que pasa es que también todo el entorno, y eso fue un escándalo también en Honduras, el tipo no manejaba el vestidor, no tenía, no tenía disciplina, nadie lo respetaba. O sea, él estaba ahí, era un adorno. Con Guatemala fue lo mismo, y pasó exactamente lo mismo. O sea, dices que, que no es un buen entrenador, pero no porque no sepa de fútbol, sino porque no sabe gestionar grupos. Bueno, es que. Eso sí. Es que saber de fútbol cualquier, bueno, mucha gente sabe de fútbol, pero como. Así, pero ejecutar tampoco no es tan fácil. Eso no sé, eso no sé, eso es donde traspasa, donde transporta. Para ser un buen entrenador, tienes que manejar el vestidor en primer lugar, tienes que dar autoridad, saber de fútbol, punto. Y al final le cuentan los que hermano, los equipos son los jugadores. Y Maradiaga no puede gestionar un vestido. O, o bueno, para vos, si es un buen entrenador, decime, ¿bajo qué concepto ser un buen entrenador? Si quieres cambiar la pregunta. Pues yo, justamente, porque supo potencializar lo que teníamos, por eso. Supo potencializarlo, le sacó lo mejor a cada uno. No sé si estuviste en las concentraciones, pero como haya sido, le sacó lo mejor a Dennis Chen, le sacó lo mejor a Martínez Norales, le sacó lo mejor al Pando. Es decir, yo creo que sí le sacó lo mejor. Y si para sacarle lo mejor, a veces tienes que entrar en esa complicidad con los jugadores, pues finalmente de eso se trata, son los que te dan de comer, ¿no? Bueno, por eso te decía que ese equipo lo armaron los jugadores, no, Maradiaga. Y luego va El Salvador, ya también, pues ya más quemado que que cohete de feria, ya le fue también mal. El único entrenador en Santa Media que ha eliminado a tres selecciones diferentes en una en eliminatorias mundialistas. Entonces, por eso digo que bajo los números, para mí, Maradiaga, no eso. Alguna vez hablaremos de Horacio Cordero y me dirás también. Luis, Luis, dice mal entrenador comparado con qué amigo o con quién lo está comparando. Claro, claro. Estamos diciendo que es un mal entrenador por sus resultados. Estamos, no, estás. No estoy diciendo, no estoy diciendo que es mejor o peor que alguien, sino que es un mal entrenador. Sí, pero yo creo que la gente tiene razón en preguntarte comparado con qué. ¿Y por qué lo tengo que comparar con alguien? O sea, comparado con sus resultados, con su realidad. ¿Con qué lo voy a comparar? Lo que pasa es que te sirve mucho, ¿no? Luis Enrique es mal entrenador, sí. ¿Comparado con quién? Con Guardiola, por ejemplo, ¿no? No, 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 no. No, es un ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo, es un ejemplo. Lo que la gente quiere oír muchas veces es eso, ¿no? No, solo te estoy poniendo un ejemplo. La gente quiere oír. Los dos son entrenadores. No, por eso dije, es un ejemplo y es un ejemplo, nada más, es hipotético, nada más, no estoy diciendo que así sea, ¿sí? No, por eso te digo, pero o sea, vamos a decir que es peor que quién o comparado con quién, no, es comparado con sus resultados. Al final los entrenadores son hijos de los resultados. Si no consigues y fracasas constantemente, es un mal entrenador. Obviamente, te digo, en Centroamérica o en Guatemala específicamente. Eso que acabas de decir es muy bueno, ¿sabes por qué? Porque Amarini, entonces, es un mal entrenador porque los resultados así lo condicionaron con Guatemala. No, el tipo es tres veces campeón de liga. No, 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 pero escucha la pregunta que te estoy haciendo. Es un mal entrenador porque no triunfó con Guatemala, con la selección. ¿A Amarini? Sí. Es que vamos a lo mismo, comparado con... Entonces, entonces, entonces. No, no, no. Yo te estoy haciendo una pregunta legítima. No, no, yo te estoy respondiendo. Es que es el caso... Porque yo no te he hablado, yo no te he hablado del primitivo Maradiaga en su paso por el Vida, por el Olimpia, por el Municipal, no. Estás hablando de... El Municipal tampoco fue campeón. Por eso. Entonces, yo te acepto lo que me estás diciendo. El primer era mal entrenador por los resultados que lo condicionaron en selecciones. Entonces, la pregunta es, ¿A Amarini es un mal entrenador? Por los resultados que obtuvo en selección. No, no, para nada. ¿Por qué no? ¿Por qué él no? Y el primitivo sí. Ahora te respondo, te respondo con propiedad. Ok, 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 ok. Mira, dos cosas. Uno, a nivel de liga, es el entrenador que más títulos tiene. No estamos hablando de liga. Déjame terminar. Es que a nivel general estamos hablando. Y con selección, sus números no fueron malos. O sea, que no haya calificado, es otra cosa. Pero los números, si te das cuenta, no eran malos. Empataban, perdían penales. Entonces, si seamos a números o a rendimiento, el equipo no lo hizo tan mal. Obviamente no se calificó que era el objetivo. Pero Maradiaga tenía la calificación a dos partidos. Lo hizo con Guatemala y lo hizo con Honduras. ¿Me entiendes? Son casos totalmente diferentes. Sí, sí, sí. Con generaciones totalmente diferentes. Amarini no tenía el material que tenía Maradiaga. Sí, es que mi punto era ese justamente. Mi punto era ese. Dice que son buenos, buenos comunicadores, pero ¿y esas comparados con quién? Pues yo no me comparo con nadie, me he estimado Luis. E iría lo mismo, si me quiere comparar con alguien, pues le digo cuál es mi currículo y ya. Si usted quiere compararlo, pero no es el punto. Yo creo que yo voy a responder esas dos cosas. Primero, yo estoy de acuerdo con vos. Amarini es muy buen entrenador. Me parece que fuimos poco pacientes en la selección. Sí, porque no cualquiera. Oportunidades con que fueron pacientes, Gabriel. Le dieron dos. Con Amarini. Ah, Amarini. Perdón, Maradiaga. Ponga atención, Cristian, hombre. No, por eso vuelvo y repito. Yo creo que a Amarini no le tuvimos paciencia o no le tuvieron paciencia a los directivos. Uno. Dos. No hay un técnico en Guatemala que haya ganado tres veces un título que no sean rojos y cremas. No hay otro. No hay nadie. Entonces, yo creo que eso sí respalda mucho el trabajo del técnico nacional. Y comparado con lo que preguntaba el señor Ruiz o con lo que planteaba, también es súper válido. Lo que pasa es que aquí, señor Ruiz, yo diría que son ustedes los seguidores, ahora a través de redes sociales, otras veces a través de radio y televisión, los que sacan sus conjeturas. ¿Quién les parece mejor o quién les parece menos bueno? ¿Y cómo ustedes dan ese veredicto? Escuchando o sintonizando. Si ustedes no escuchan a alguien y no ven a alguien, simple y llanamente con eso están dando su opinión y les parece que no compite, ¿sí? Entonces, pensaría y preferiría que fuera usted quien saque sus conjeturas, porque yo le puedo decir, y no es que sea yo arrogante, ni pedante, no, 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 pues yo sí sé que compito con 40 y estoy muy bien posicionado porque he hecho mi trabajo lo más honestamente posible, porque me he preparado y porque cada vez que tengo la oportunidad de usar un micrófono, dignifico la profesión. Eso sí le puedo decir. Usted suma en comunicadores a Luis Rivera. Pues mira, Gabriel, nos desviamos completamente del tema. Cerremos con Dustin, porque si no me van a cerrar la llave del portón, mi querido Cristian. Exactamente, nos desviamos, Gabriel, pero bueno, estuvo muy buena la tertulia deportiva, que no le cuentas, y a toda la gente que nos acompaña siempre, mañana partido, bueno, avistoso entre México y Guatemala, en Mazatlán, tenemos reacciones, tendremos reacciones obviamente desde el Kraken y por supuesto estaremos pendientes de cómo le va a Luis Fernando Atena en este último partido. Dice, ok, para terminar, para cerrar, dice, es lo que estoy diciendo, considero que todos los entrenadores hacen su trabajo lo mejor posible. Un abrazo, Luis, gracias por participar, ya sabe que aquí está siempre la ventana abierta para conversar, porque no le cuentas, es eso, es charlar, es una tribuna deportiva, y es realmente sano intercambiar puntos de vista, eso es lo más sano que podemos tener los seres humanos. Gabriel, un abrazo, el jueves nos escuchamos, ¿no? Sí, el jueves nos escuchamos, y un abrazo también para los amigos salvadoreños, porque teníamos ahí en pendiente, en, digamos, pendiente lo de Dustin Corea, que no está convocado a la selección nacional del Salvador Christian, desde el año 2021, Hugo Pérez ha sido suficientemente claro en una entrevista que dio al gráfico y dijo, no está, porque hoy por hoy no tiene buenas condiciones futbolísticas, no tengo ningún problema con él. En el 2021, él iba a salir campeón y me pidió permiso para ir a celebrar, yo le dije que tenía permiso, pero regresaba a cierta hora, a esa cierta hora nos comunicamos y me dijo, yo voy para Santa Ana a celebrar, ¿a qué hora llego mañana? Ya no vengas, le digo, no te preocupes, ya no te quiero aquí, le digo, ¿sí? Pero no tengo ningún problema con él, dijo Hugo Pérez, mi querido Christian, para quienes estaban pendientes, y es más, dijo, hace cuatro, cinco meses me habló, quería que yo lo que la cara en la USLA y en Estados Unidos. USLA, entonces yo no tengo ningún problema con él, pero hoy no entra en mis planes, punto. Eso dijo el técnico Hugo Pérez. No le sigas que nos quedamos aquí otra hora hablando de eso, porque también. Bueno, bueno. Gabriel, nos vemos el jueves. Cuidado. Gracias a todos. Hasta luego. Recuerden, somos el blog centroamericano.